Tenemos una luz del sol muy fuerte, que no la vamos a poder controlar del todo. Acá están las luces artificiales, teatro, escenarios, velas, lámparas, lamparitas varias, cualquiera que sea, el flash del celular. Y ahora lo que vamos a ver es lo siguiente, y es importante que lo conozcamos más que nada, que estamos hablando de calidad de luz. Entonces, en todo lo que vamos a ver a partir de ahora, e incluso todo lo que venimos viendo desde el principio, recuerden que nosotros no vemos si está bien o está mal, si sacamos de una manera o de otra, sino que estamos viendo para qué vamos a sacar. Depende de lo que querramos. Entonces, la calidad de luz, vamos a ver que hay dos maneras, dos formas al principio de reconocer la calidad de la luz, pero no es que una sea mejor que la otra, sino que depende de lo que nosotros vayamos a usar, para qué la vamos a usar. Como todo lo que estamos aprendiendo en este curso. Entonces, tenemos básicamente dos tipos de calidad de luz, las más conocidas, luz suave o difusa, o luz dura. Lo que nos va a marcar la diferencia entre una y la otra es, como les puse ahí, la transición de las luces a la sombra. Si la transición de las luces a la sombra es progresiva, lenta y gradual, se dice que tenemos una luz suave, tranquila, como les puse ahí, provoca tranquilidad, más armonía, y si la transición de la luz a la sombra es muy repentina, muy fuerte, muy marcada, muy directa, es luz dura. Entonces, eso provoca el generalismo, fuerza, contrastes. Eso es más que nada para que podamos nosotros detectar y saber cuándo es una luz dura y una luz suave. Acá hay un ejemplo, vamos a ver muchos de estos ejemplos. Luz dura, acá lo vemos, la línea bien marcada, lo vemos acá en la cara. Acá sí está mal, pero no es que esté fea, ¿por qué? No porque sea una luz dura, sino por cómo está ubicada la luz. Esta sombra tan, tan fuerte, también que yo a veces les digo de este triángulo, pero esta sombra tan, tan fuerte, tan marcada acá, no es muy linda. Pero más allá de eso, esta es una luz dura porque vemos rápidamente la sombra muy marcada, como lo vemos acá abajo, y acá ahora vemos una luz muy suave, vemos el reflejo, y vemos cómo lentamente va degradándose la luz hasta transformarse en sombra. No es algo que lo haga de manera lineal. Acá vemos una penumbra que nos está indicando que la luz va a ser suave. Acá vamos a ver otro ejemplo. Espérame un segundo que vea. Todavía hay un micrófono abierto que acá desactivo por las dudas. Ahí, ahí, voy desactivando los que veo. Bien, entonces acá vemos otro ejemplo donde vamos a dejar el del medio de lado, vamos a tomar el del izquierdo y el de la derecha, que son los más diferentes. Acá tenemos una luz suave, fíjense que viene la luz del sol por aquí, suavemente va degradando, lo mismo acá la línea que vemos en el brazo, se va degradando hasta terminar en sombra. Y acá lo vemos, fíjense que marcado, que fuerte, que vemos acá abajo también, miren acá abajo. Esta sombra, ¿ven? Durísima. Nos indica que probablemente esta luz tenga un flash externo con algo que la esté suavizando, por ejemplo, la pantalla esa gigante que yo una vez, no sé si les mostré o no, que yo tengo acá u otras más grandes, que son esas especies de soft cajas de luz que van a difundir la luz con una tela, o probablemente acá un flash muy muy directo, sin ningún, sin nada que lo pueda aflojar, difundir, hacer un poco más suave, ¿no? Bueno, esto es un típico ejemplo también, luz de mediodía, esto que venimos hablando de luz muy de arriba, muy directa, no hay nubes, entonces viene desde arriba, deja unas sombras muy feas, acá lo vemos, no sé si lo habíamos hablado, el tema del panda, algo parecido, ¿lo hablamos o no? ¿No? Esta especie que deja como de, se llaman efectos de panda, como, lo vamos a ver después también, dos sombras muy marcadas abajo de los ojos, sombras muy duras acá en el cuello también, acá no sería tan grave, pero bueno, esto con los ojos lo vemos muy, y fíjense como cuando, cuando vamos a un lugar en el que la luz, más allá de que el fondo por ahí no es muy lindo, además, cuando vamos a un lugar donde está la luz difundida, ya sea por la sombra de los árboles, por las nubes, o por el flash que nosotros estamos utilizando, que nosotros en fotografía lo llamamos modificadores de luces, yo tengo un, armo una especie de estudio en casa, con modificadores de luz, entonces yo tengo una luz, que si la tiro directo es una luz fuerte, así como viene directo, los modificadores de luz son muy diversos, tenemos desde los paraguas, esos que deben haber visto más de alguna vez en una sesión de fotos, hasta las cajas que se llaman soft, y después hay muchas más, que son tipo latas, más puntuales, con más o menos difusión, pero se llaman modificadores de luz. Las nubes son modificadores de luz, porque el sol que viene directo, lo que hace es, las nubes modificarnos esa luz directa y difundirla, entonces vemos claramente la diferencia entre esta luz, muy dura, muy marcada, y esta luz que es más suave. Cristina, decime. Las luces que no son naturales, como la caja, por ejemplo, que mencionaste tanto, si vos querés una luz difusa, la podés enfocar para arriba. ¿Cómo para arriba? Perdón. Claro, en lugar de enfocar, en este caso, la persona, ponlele que estés adentro, en una habitación, la enfocás para arriba, que pegue al techo, y abajo. Sí, totalmente, sí. Sí, 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 todos los flashes podemos ponerlo para derecha, arriba, abajo, para donde quieran. Claro, pero en ese caso, sería luz difusa. Sí, pero también puede ser luz difusa sin rebotar, yo no necesito, para tener luz difusa, yo no necesito rebotarla al techo, porque yo ya tengo el difusor, que es esta pantalla caja gigante, que viene con dos telas para difundir la luz. Entonces, eso, igual que los paraguas, ya no necesitas ahí difundirla, porque ya lo que hacen es difundir la luz directamente ahí, vienen para eso, para que la puedas difundir. Bien, acá vemos como la luz viene, la transición pasa de luz a esa sombra de manera muy suave, no es una forma muy radical. Otro ejemplo, para que veamos más de lo mismo también, vemos la luz fuerte, genera una sombra directa, y acá la luz que viene difusa, muy suave, va a generar una especie de penumbra. Otros ejemplos, cualquiera, no estamos hablando de si está buena o no la foto, son dos fotos comunes y corrientes, si queremos jugar con la sombra, esta luz dura, que nos siluetea acá y acá, que nos deja el sol, luz dura, y acá casi no tenemos sombra, evidentemente por la luz suave, que viene de ahí del ambiente. Una sola fuente de luz, acá desde arriba, luz dura, sin embargo, vemos que, bueno, aunque no se ve muy bien la foto, pero jugando un poco con la sombra que genera, y con el reflejo en las gotitas, tenemos una foto que puede estar muy interesante, simplemente con una lucecita dura, directo, sin mucha difusión. Si queremos jugar con sombras, esta foto no la traigo porque sea linda, ni mucho menos, pero si queremos jugar con sombras, ya vamos a ver cuando veamos fotografía callejera, cómo la utilizamos bastante, podemos usar luz dura. Y acá, ¿qué nos pasa? Bueno, tenemos un paisaje, las nubes nos sirven, como decía recién, como tamiz, nos difunde la luz, la luz de esta pareja está muy linda, pero la verdad está un poco aburrido, ¿sí? Entonces, por ahí le faltará, le falta un brillito a eso, que es el brillito del sol, entonces, bueno, a veces nos puede jugar a favor, y a veces no tanto, ¿no? Depende, qué es lo que, con qué lo acompañemos. Recuerden que, la fotografía, son una serie de cosas, que no es solamente, que porque tenga luz dura, o luz suave, va a estar buena, tampoco por contrastarla, va a estar buena, simplemente por eso, sino que teníamos que ir agregando, una serie de conceptos, que estuvimos viendo, para que, la fotografía termine siendo atractiva, ¿no? Este hombre malo, que seguramente es malísimo, tiene evidentemente, y de manera adrede, puesta una luz dura, lateral, una luz lateral, que de paso vamos a ir viendo, la luz viene acá del costado, y parte en dos, la transición es completamente marcada, ¿sí? De luz a sombra, vemos la línea inmediata, entonces, esta es una luz muy dura, no está difundida, no entra por ningún lado, no rebota, es directamente muy dura, hacia la cara. Acá vemos la fuente de luz, que viene de este lateral. Este está hecho adrede, evidentemente, esta foto, el retrato, nos quiere infundir miedo, para mí claramente, es un ruso, este no tengo dudas, no lo conozco, pero tiene pinta de ruso, ¿eh? Pero, evidentemente, lo que nos quiere mostrar la foto acá, no es algo amable, seguramente, ¿no? Si quisiera mostrarnos el rostro, está sumado al gesto adusto, de este hombre, que evidentemente, que si nos quiere mostrar, otra faceta, más tierna, no lo va a lograr, entonces, está reforzando, con la iluminación, el gesto, de lo que nos quiere mostrar, ¿no? Toda su maldad. Pero también, vamos a ver, que vamos a usar esta misma iluminación, para otro tipo de fotos, con gente que no sea tan mala. Acá vemos un retrato, lo mismo que antes, esto no está bueno, porque está demasiado alta la luz, ¿sí? Pero bueno, acá también tenemos luz dura, es una manera de componer, esta sombra tan grande, no está buena, la voy a sacar, esta foto, para que la mostre, acá tenemos otra, ¿ven? Diferente, con un gesto menos adulto, ya entra un poco más, de luz acá atrás, un poquito, no mucho más, pero también, esto es luz dura, partimos al medio, la luz viene de un costado, igual que con el ruso, pero inverso, lo inverso, ¿sí? Mitá y mitad. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende de lo que queramos hacer, nadie, no, 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 no tenemos acá parámetros, para decir que esto está bien o está mal, para nada, es solo una elección entre las tantas que hacemos a la hora de iluminar, y sobre todo de reconocer, si queremos iluminar con luz dura o luz suave, acá lo mismo para jugar con las sombras, si queremos jugar con la sombra, la luz dura nos va a venir bien, y si no, esperaremos un día nublado, y que no tenga sombra. Acá, sí nos ayuda también mucho, esta misma foto, en un día nublado, por ahí no tiene mucho sentido, en cambio, la gracia, entre comillas, o lo atractivo de la foto, es la repetición que se produce, gracias a la sombra, y esas sombras están dadas por una luz dura del sol, que nos marca la silueta muy claramente, otro retrato con una luz lateral, también dura, de acá para acá prácticamente, muy marcada, creo que es bastante clara, esta foto la traje, es una foto mía, sacada con el celular, en la plaza de mi hijo, hoy cuando estaba jugando algún día, para que vean, que no todo saco con, con cámara profesional, ni mucho menos, pero bueno, la traigo, ni siquiera la traigo tampoco, porque es una gran foto, sino que también, las luces duras, nos ayudan, a jugar ahí con las luces, con las líneas, con las sombras, ven estos reflejos, estas líneas, marcadas, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, nos permite también, levantar, entre comillas, una foto, que por ahí no es, no encontramos algo, y sin embargo, puede tener cierto atractivo, al repetir las líneas, las sombras, a la tarde, acá también, bueno, este es, mi hijo también, este es un quincho, no es que hay una composición de foto acá, simplemente es gracioso, porque el quincho, generaba estas luces, hizo estas sombras, muy muy duras, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, bueno, para divertirnos un rato, nada más, y acá tenemos claramente, lo que es un retrato de luz suave, ¿no? Prácticamente, no hay sombras acá, sino que hay una leve penumbra acá, donde no llega, todo, una luz bastante pareja, no hay contrastes, repito, por si no quedó claro, el contraste en una fotografía, es la diferencia que hay, entre las altas luces, y las bajas luces, es decir, entre los blancos, y los negros, las partes más iluminadas, en realidad, y las partes más oscuras, ¿sí? Se supone que una foto, cuanto tiene más clarito, y más oscuro, más contrastada está, y muchas veces puede serlo muy interesante, ¿sí? Tiene una gama más amplia de tonos, en este caso, bueno, la idea es hacer algo más suave, ¿no? Y acá también tenemos, una luz suave, que proviene de un flash externo, claramente acá vemos que esta no es la luz del sol, acá hay un flash iluminando desde acá al costado, desde acá arriba, que le da suavemente luz acá, y se va a ir degradando, ven que acá no llega tanto la luz, pero de alguna manera se va degradando suavemente, lo vemos acá en las piernas también, como se va perdiendo, y de paso repasamos, plano entero, con un poquitito de base, y entero arriba y entero abajo, ¿sí? De paso lo enganchamos, ya que está. Entonces, luz suave, sin sombras tan pronunciadas, ¿sí? Una pregunta, ¿cómo diferencias ahí, que es flash y no luz natural? ¿no se puede lograr esa foto con luz natural? Como poder se puede, pero me doy cuenta, me doy cuenta por el tipo de iluminación, que es una iluminación muy puntual, que se le está dando acá, muy preparada, muy suave, si fuera la luz del ambiente del sol, tendría mucho más luz por todos lados, por acá y por acá. Las sombras, tendría más sombras. No, acá vemos esta sombra, que viene producto de una luz que viene de acá, lateral, y si fuera la luz del sol, que viene de acá, todo esto estaría mucho más iluminado. ¿Ven las sombras acá? Sí, sí. Quiere decir que, te das cuenta que hay una diferencia enorme, entre esta luz, y la luz que viene acá, al cuerpo de la chica. Gracias. Bien. Y acá, ¿qué es esto? ¿Luz suave o luz dura? ¿Qué me dice? Suave. Para mí dura. Suave. 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 La luz dura de frente. Una luz muy dura de adelante. Muy bien, gracias. Por acá hay sombras. Volvemos a cerrar los mix. Me gusta que traiga confusión esto. Esto está iluminado con una luz suave. Lo que da confusión es que tenemos blanco y negro. Entonces parece duro, pero fíjense las sombras. Son suaves las sombras. Bueno, no es que de repente, acá prácticamente no hay sombras. Y las sombras que vienen acá, producto de una iluminación que está por acá arriba, es decir, no sé cómo ubicarlo acá, está al costado de la cámara y arriba, por eso de este lado no tenemos sombras y de acá sí, quiere decir que tiene levemente para este lado está la luz y acá suavemente empieza a decaer la luz. Entonces, como no está marcado, sino que va disminuyendo la sombra, es una luz suave. Quiere decir que esta foto, que tiene una fuente de luz acá por delante, que es esta que les dije recién, acá inclinada un poco de este lado, tiene un modificador de luz que puede ser tranquilamente un softbox o una caja de luz que suaviza las luces. Lo que da la sensación de que puede ser duro es que pasamos de negro a blanco rápidamente, entonces parece que hay mucha sombra, pero la sombra que hay es esta, es muy suave, ¿sí? Bien, esta es una foto mía, no mía, no soy yo, sino que la saqué yo, en un bautismo, y cumple un año o algo así, nos cumple un año. Y vemos acá también cómo tenemos, por un lado base, ¿se acuerdan? Perspectiva, altura del niño, repasamos de paso, ¿no? Altura del niño, base abajo, no está centrado, porque además está con un poco de aire para allá, brillo de los ojos, y luz completamente suave, armónica, vemos que arriba tenemos un poco de brillito nada más, del sol al atardecer, pero yo esta foto tuve toda la tarde, y no la saqué a la una del mediodía, sino que esta foto está sacada, probablemente a las seis de la tarde, de algún verano, cuando ya el sol estaba muy alto. ¿Estabas casi en el suelo? Sí, claro, estoy tirado en el piso ahí. Entonces, armoniza esta luz suave, con todo el entorno, no tengo un solazo acá atrás, que me quema las flores, que las flores salen todas quemadas, o por acá, simplemente tienen un brillito, que decías de la atardecer, el sol bajito, y entonces toda esta luz que viene acá, es del ambiente, que se genera ahí, además de que el gordo es divino, el pequeño Buda, pero entonces tenemos ahí una luz suave, que acompaña a toda la situación. Matías, mi hijo que mañana cumple 11 años, tengo acá una combinación, ojota, acá vemos esta luz, que es el softbox, para la caja de luz que yo les digo, que deja esta luz más suave, pero esta luz probablemente, sea más dura, porque, yo tengo dos modificadores, y probablemente, esté usando una luz para el fondo, una luz para acá, y acá me quedé sin modificador, y probablemente sea muy dura, un poco más fuerte esta luz, que vemos claramente como marca, de luz a sombra, ¿sí? Entonces está como mezclado. Bien. Ventana, nuestra gran aliada, la ventana, acá vemos claramente como, luz suave, va degradando la sombra, ¿sí? Mirada, nariz dentro del cuadro, luz suave, armónica, que se va diluyendo, y va generando suavemente, esta especie de triángulo, que yo les digo, que ilumina gran parte de la otra, de la otra mejilla, y va, decayendo. ¿Está muy bien? Luz suave también, componen acá, de manera, también, a propósito, un poco, esta parte del pelo, con esta parte de acá, haciendo como de marco a los ojos, aunque estén muy centrados, no importa, tenemos todo muy de colores, claros, tonos muy claros acá, con una luz muy suave, evidentemente, ¿no? Diego, una pregunta, vos hablás, de los difusores de luz, en el caso de la caja, que vos decís, o del paraguas, ¿qué luz es la que da al paraguas, para que sea, que la haga suave, ¿qué luz es? ¿un foco aparte de luz? No, la luz que tenemos en los flashes, en nuestros flashes, que dispara al momento que la cámara dispara, Ah, es una luz de flash. No, no, no es un flash, no es el flash que está, no es el flash que vemos siempre arriba de la cámara, la cámara lleva, le ponemos arriba un aparatito, que es una especie de sensor, que al dispararse, hace, es un disparador remoto, que hace que disparen los flashes, que nosotros tenemos conectados, esos flashes son, unos aparatos, que van variando de acuerdo a la cámara. que tiran una luz muy potente, que hay que difundirla, porque si no, le va a quedar como un, para las flashes. Claro, 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 claro. Pero los flashes de cámara, esa luz potente va, esa luz potente va contra el paraguas, o contra la caja. Exactamente, sí. El paraguas, el software, la caja, envuelve a esa luz, sí. Ah, envuelve. Sí, después, los flashes que vemos en las cámaras de fotos, habrán visto muchas veces los reporteros gráficos, que tienen un flash arriba de la cámara, ¿sí? ¿Alguna vez lo vieron? Sí. Eso es más común. Sí, sí, sí. Tu casa mía, tu cumpleaños ha salido, y el fotógrafo está con el flash de arriba. Esos flashes también son, son de luz dura. ¿Qué hacen? ¿Con qué vienen esos flashes? Con una tarjetita, vienen con dos cosas. Un vidriecito, que cuando queremos, se lo ponemos ahí, bien enganchado, se lo ponemos, y difunde la luz. Y si no, además una tarjetita blanca, que lo que hace es que la luz, al pegarle esa tarjetita blanca, va a ir difundiéndose. Entonces, nos permite sacar de cerca, si no quieres arreglar el farolazo, la cara, la gel, entonces, todo lo que es para difundir. Perfecto. Bien. Bueno, otros ejemplos acá, acá tenemos una luz de atardecer, por ejemplo, sin sol, que es muy suave, ya cuando el sol bajó. Y acá un poco, bueno, mucho más duro lo que vimos antes, con la sombra, y demás. Tenemos que evitar, por todos los medios, sacar fotos al mediodía, cuando la luz está muy alta. Después lo vamos a ver también ahora mismo. Bueno, un poco, esto no se vuelvan locos, hoy vamos a ver un par de cosas, es para que entiendan el concepto de cómo funciona, o el porqué de algunas cosas. Cuanto mayor es el tamaño de la fuente de luz, en relación con el sujeto que vamos a sacar, por supuesto, no es lo mismo sacarle una foto a un mate, como este, que sacarle una foto a un auto, que iluminar un auto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando siempre, en relación de, la fuente de luz, la fuente de luz es el flash, de dónde viene la luz, en este caso, si es artificial, y si es natural, será, del sol, o del, del sol, básicamente. Entonces, cuanto mayor es la fuente, el tamaño de la fuente de luz, más suave va a ser la luz, es al revés de lo que uno por ahí cree, es decir, cuanto más grande es, más duro, no, todo lo contrario. Y ahora vamos a ver los ejemplos, y lo vamos a ver por qué. Y cuanto más pequeña es la fuente de luz, más dura va a ser la sombra. Y acá vamos a ver un ejemplo. El sol, si bien es gigante, por supuesto, para nosotros, es una fuente de luz pequeña. ¿Por eso? ¿Por qué? Porque está muy lejos, es muy chiquita. El tamaño, en relación a como vemos nosotros, la luz por la distancia que tiene el sol, es una fuente de luz pequeña. Por eso nos genera una luz muy dura. ¿Sí? En cambio, si nosotros tenemos que iluminar una naranja, como vemos acá, con una fuente de luz muy grande, que es mucho más grande que esto, nos va a generar una luz suave. Y un ejemplo que se me ocurre, para ver si lo podemos entender, es si nosotros iluminamos a alguien con una linterna. ¿Qué va a pasar? Nosotros iluminamos a alguien, a una persona con una linterna, la sombra que va a generar detrás, va a ser una sombra durísima. ¿Sí? Está claro, ¿no? Si le damos con una linterna a alguien, a una persona grande, no digo si le damos con una linterna a un lapicito, sino que sea algo más grande que el tamaño de la fuente, la sombra va a ser durísima. Ahora, si yo ilumino a una persona, con el soft, esta caja de luz que yo les digo, cuadrada, grande, lo que va a hacer es difundir la luz. Entonces, los retratos que yo les muestro muchas veces, de mis hijos, son con luces mucho más suaves. Y ahora vamos a ver el porqué. Perdón. Un eclipse. Parece, pero no, no lo es. Esta es una iluminación de una lámpara, de un tamaño, perdón, de un tamaño pequeño en relación con el sujeto, lo que hace es iluminar de manera muy dura, y dejar las sombras muy marcadas, ¿sí? Como vemos acá, directo, como el ejemplo que vimos de la linterna. Ahora, cuando la fuente de luz, es mucho más grande, ya empieza a iluminar, más hacia todos lados, hacia los costados también. Entonces, empiezan a cruzarse los rayos de luz, y empiezan a generar, a generar esto que vemos acá, que es lo que vimos al principio, la penumbra. Entonces, al generar la penumbra, las sombras son menos duras. Empezamos a ver un poco más, alrededor, no vemos solamente luz-sombra, vemos las sombras, penumbra, y después vemos la luz. Entonces, es más gradual, ¿sí? La diferencia entre esto, y esto, ¿no? ¿Se entiende? Antes de pasar a otro. No quiero tampoco hacerlo muy, muy, muy largo, sino que explicarlo, básicamente, para que lo entendamos. Si iluminamos con una linterna a una persona, vamos a ver una sombra directamente, muy, muy dura, pero si iluminamos a esa persona con una fuente de luz mucho más grande, por ejemplo, por ejemplo, nuestra luz de, de que está colgando, nuestra lámpara que está colgando con una pantalla desde el techo, vamos a ver que nuestra sombra en la pared no va a ser tan dura, se va a ver, pero se va a ver más suave. En cambio, si nos iluminamos con una linterna, vamos a ver que la sombra es mucho más dura, ¿sí? ¿Quedó claro este concepto, más o menos? Sí, Daniel. Cuando más evoluciona la luz, o sea, cuando más cantidad de luz, es como que envuelve más al sujeto, o a la... No, no estamos hablando de cantidad de luz, estamos hablando, en realidad, de tamaño de fuente. Sí, tamaño de fuente o fuerza de luz. fuerza no, tamaño, tamaño de fuente. Tamaño, envuelve más al sujeto o al objeto que nosotros queremos sacar. No, pero también, pero también el fondo. El fondo nos iluminamos, por eso hace que las sombras sean más graduales, que la luz está más difundida, ¿sí? Está. Entonces, al ser más grande, ilumina para diferentes lugares y ya empieza a dejar de ser una luz, a ser... Puntual. A generar penumbra alrededor, eso me refiero a que, entonces empieza a ser un poco más suave, ¿sí? Bien. Esto lo pueden probar en casa, tranquilamente, con una linterna, proben de iluminar a alguien con una linterna y proben de iluminarse con el velador de... con la pantalla de la luz y van a ver que les va a dar una sombra mucho más suave que la sombra con la linterna. Bien. Recién hablamos de calidad de luz, ahora vamos a hablar de la dirección de la luz. La luz se maneja, se mueve en línea recta y va a ir perdiendo potencia a medida que va aumentando su distancia. Pero acá lo que me importa es que veamos los diferentes tipos de direcciones de luz. Vamos a la frontal, como dice la palabra, viene de frente. La cenital, en fotografía, le decimos, se llama así, luz cenital es la fuente de luz que viene de arriba, generalmente la de escenarios, sobre todo si viene muy de arriba en realidad, pero bueno, también se dice cenital si viene de arriba un poquito adelante y de arriba un poquito para atrás, pero generalmente es de arriba. La luz trasera o contraluz que hoy vamos a ver un montón de eso, ya algo hablamos con el celular, vimos el tema de contraluz, la luz lateral, como vimos recién la del ruso, bueno, la contrasenital que es la de abajo, ya vamos a empezar a ver una por una. De estos ejemplos hay muchos, en internet, es como iluminar una misma persona con una sola fuente de luz de diferentes lugares, fíjense como una fotografía cambia completamente su, el mensaje, lo que queremos mostrar, cambiando la luz. Esta primera luz es un poco la luz clásica, es muy utilizada en fotografía con una sola fuente de luz, es una luz a 45 grados, siempre de altura por sobre los ojos, bastante más, un poco más arriba, si estuviéramos, bueno, es como que si estuviera puesta a un costado de la cámara, ¿sí? y arriba, a 45 grados, lo que nos permite eso, tener 45 grados, es decir, no está ni de frente, ni está en un lateral, está en un intermedio, ¿se entiende? a eso me refiero, a eso me refiero con 45 grados, lo que nos genera es que si está puesta a 45 grados del lado derecho, nos va a generar las sombras de este lado, porque acá nos va a llegar a iluminar, ¿sí? y acá vemos este triángulo famoso que es el que siempre tratamos de buscar en la iluminación, por ejemplo, de retratos, ¿no? Después, ahí voy Inés, después, en fotografía, ya empezamos a combinar muchas luces, esta con esta, esta con la otra, de a tres también y demás, Inés. En la última foto, es la misma, es el mismo caso de la chica que estaba embarazada, que sacó una compañera el otro día. Bien, ah, que no me la mandó, espera, no me la mandó esa compañera, yo quiero que me mande esa foto porque todavía no la entendí, ahora vamos a llegar a esa, espérame un poco, vamos por orden así vemos todas. Bien, esta a 45 grados, ¿sí? Esta, la segunda, es la que vimos recién, la luz lateral, de costado, parte en dos, de un lado la luz, de un lado la sombra, por supuesto que esto va a variar, depende de que haya este lado, porque si yo acá tengo una plancha de telgopor o una pared blanca, la luz que viene de este costado va a rebotar en la pared y de alguna manera algo le va a levantar acá, ¿sí? Entonces la luz sigue su camino, acá está perfecto, sigue hasta acá, pero no se detiene la luz acá, la luz que pasa por delante, de la nariz y de la boca y de la cara, va a seguir su camino y si acá hay una pared blanca, de alguna manera esa luz va a rebotar, mucho más suave que esto y va a iluminar acá y puede generar un efecto muy muy bonito también, pero bueno, acá tenemos solo una fuente de luz con un fondo negro que, un lateral negro que nos permite que parta en dos la cara. esta luz así como está es bastante fea como verán, es una luz que no es ni siquiera de contraluz del todo ni tampoco de lateral, está de lateral para atrás, ¿sí? ¿Qué pasa? Esta luz así sola es horrible, pero si la combinamos con una luz como esta de acá, 45 grados, pero del otro lado, es decir, del lado izquierdo, puede compensar muy bien, es decir, tenemos una luz a 45 grados que viene de la izquierda con una luz trasera que viene de la derecha y entonces puede componer una luz muy atractiva. Más allá de las combinaciones, yo lo que quiero es que veamos cómo ilumina cada una de alguna zona. Este es un contraluz donde vemos cómo ilumina solamente la parte de atrás, las líneas, el cabello, el contraluz sirve mucho también para iluminar el cabello, que si va acompañada de una luz de adelante o lateral, va a componer también muy bonita. Así sola, como verán, nos deja, no vemos nada, vemos solamente el contorno. Esta luz es la luz que se usa de abajo para películas de terror, generalmente no quedan bien, aunque ya vamos a ver que sí, se puede utilizar. Esto es lo que yo les digo del panda, esta es la luz de las 12 del mediodía, es espantosa, nos deja toda sombra, es luz cenital, luz de arriba, sola. de arriba de la cabeza de la modelo, lo que vemos es una sombra espantosa por todos lados, no va, esto sería, sí, su, desmuteate, por favor. la pregunta es, en este caso, vos decís la luz de mediodía, esto es la lámpara de estudio puesta arriba. Exactamente. Ese es el efecto que realizas. Sí, por supuesto que la luz del mediodía no te va a dejar tanta, tanta sombra acá abajo porque al iluminar todo el espacio te rebota un poco más, acá es mucho más puntual la luz, ¿no? Bueno, y esta es la luz de frente, ¿no? De frente en realidad con una leve inclinación hacia la derecha porque vemos, todo esto que estamos haciendo es para que empecemos a aprender a leer la luz, ya vamos a darnos cuenta de dónde viene la luz, cómo viene, acá está una luz de frente, vemos el brillito en los ojos de frente con una leve inclinación hacia la derecha porque vemos las sombras hacia la izquierda, ¿sí? Si vemos sombras de este grado quiere decir que no está exactamente derecha, sino que está un poquito más para acá. La luz de frente ¿qué tiene? Es correcta, no tiene grandes sombras, pero tampoco no tiene carácter, es una luz plana que está bien, pero generalmente hay que acompañarla de alguna otra luz, ¿no? Porque no tiene digamos, está bien, pero tampoco tiene carácter. Y esta sí es un poco lo que decíamos antes, está en una luz al fondo. Solamente iluminamos el fondo y no vemos a nada de la modelo. Esta foto, por supuesto, casi no tiene nada atractivo, pero si le damos alguna forma, una figura, como vimos antes con el embarazo, se suele usar mucho o para alguna otra silueta que queramos ver, se puede utilizar. en fotografía muchas veces... Perdón, no entendí esta última de dónde viene de atrás, es la luz. la luz está puesta por detrás de la modelo, pero simplemente está direccionada hacia el fondo, cosa que la modelo no reciba absolutamente nada de luz, ni por delante ni por detrás. Entonces, estamos iluminando el fondo. Esto se utiliza mucho en los estudios cuando vamos a empezar a iluminar. Entonces, primero, tengo dos o tres luces, ok, primero ilumino el fondo y vemos, cuando ya tengo el fondo iluminado, ahí empiezo a ver cuánta luz le voy a dar a la modelo por delante, por el costado, por arriba, por abajo y demás. Entonces, una vez que yo me di esto y digo, esta es la luz que quiero que se vea el fondo, yo quiero que mi fondo se vea blanco. Ok, mido la luz, ya tengo la luz blanca, ahora la modelo empiezo a iluminarla. Cuánta luz le voy a dar de este lado, cuánta luz le voy a dar del otro lado, pero bueno, esos son secretos para más adelante. Y ahora vamos a ver lo mismo. Una pregunta, Diego. Sí, Salvador. En esta última fotografía, ¿te acordás que la compañera se veía un toma de corriente? Sí, recién lo dijeron también, no sé si está por ahí. No, 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 estoy atento a ello. Sí. O sea, al darle hacia atrás la luz contra la pared, está dando de luz también a la toma. quizás por eso se... Ah, claro, sí, obviamente, sí, obviamente que sí, se ve, se ve, sí. Está bien, está bien. Era eso. Además que para que el fondo se vea y no se vea nada de adelante, tiene que estar muy, muy oscuro adelante. Si iluminamos el fondo, pero acá entra toda la luz de la ventana nuestra de atrás, se nos va a ver la modelo, nos va a quedar negra. Entonces, cuando veamos el tema de fotografía manual, que nosotros podemos indicarle bajar, 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 cerrar, vamos a poder lograr que esto quede oscuro, si no en nuestro celular va a ser muy difícil de lograr, pero no importa, eso es... Ok. Más complejo lo vamos a ver después. Ahora vamos a ver una serie de fotos de esta misma modelo en diferentes, con diferentes tipos de luz y vamos a tratar de descubrir un poco lo que vimos recién en el estudio, pero en exterior. tenemos una luz que vemos acá del brillo muy fuerte, luz del sol de frente probablemente, de frente, es decir, de frente no al mediodía, probablemente sean las 10 de la mañana o algo así, tenemos solamente esta sombra acá, está correcto la cara, la cara, no tenemos sombras muy duras, salvo acá, pero bueno, es el cuello, pero la cara está bastante correcto y acá vemos las sombras, ¿ven? Quiere decir que el sol está de frente, prácticamente arriba de la cámara de fotos, ¿sí? Arriba de, atrás del fotógrafo, ¿sí? Un poco lo que vimos, esto equivale a esta de acá, ¿sí? Más o menos. Bien. Acá ya empezamos a tener un poco como la primera que vimos acá, la de 45 grados. El sol está sin estar muy muy alto a 45 grados por la orientación de cómo ubicamos a la modelo, siempre con fondo sin que nos distraiga, eso ya lo tenemos muy claro. Vemos acá esta sombra a 45 grados. Igualmente es un sol de la mañana, ¿sí? Lo vemos porque tenemos sombras largas, acá atrás vemos que hay sombras largas, ¿sí? Bien. girando un poco a la modelo, cambiando la orientación, vamos a llevarla a 45 grados. ¿Qué pasa acá? Bueno, no sé cómo, igualmente no sé si esto ya es una luz probablemente artificial, no lo sé, aunque da toda la sensación de ser luz de sol. Al ubicar a la modelo, probablemente tengamos una luz de verano ocho de la mañana que el sol está fuerte pero todavía no está alto, ¿se entiende? Ocho de la mañana en verano, un sol directo sin nubes, colocando la modelo en vez de mirando hacia el sol sino de costado, parte en dos como vimos antes, como vimos con el ruso también, parte en dos a la modelo, ¿sí? Yo creo que por cómo está por el tipo de luz para mí está luz de sol, ¿eh? Podría equivocarme y que un flash imite la luz del sol pero es raro porque no veo otra luz, no veo otra luz del sol que me componga acá, entonces hay una sola fuente de luz muy fuerte acá, es raro que no sea la del sol, ¿sí? Bien. También probablemente la misma luz que vemos a la mañana 8, 9 de la mañana de un día de sol de verano poniendo la modelo de casi contraluz no genera no contraluz total porque acá vemos que no hay luz sino de un lateral porque como está ubicada no genera esta silueta ahí lo vemos o en el costado de la cara por eso digo que no hay sol porque está muy en sombra casi entonces me da la sensación que es directa ante el sol a esa hora de la mañana por cómo da la luz acá atrás para vos esta es una buena foto si la sacáramos nosotros o no porque no se favorece la modelo no, sí no, no sé lo que se favorece acá puede estar sagrido un poco es una modelo tiene rasgo suave está en el rojo está bien está correcto el fondo está muy bien en todos los casos está muy cuidado el fondo ¿ven? fíjense que el fondo en todos lados está muy cuidado y ni hablar si está hecho con una sola luz del sol de la mañana está bastante bien no es nada fácil hacer lograr esto tiene la nariz afuera de la cara sí tiene un poquito levemente la nariz tiene una nariz digamos bastante recta no es que es una modelo qué sé yo es tan linda que viene todas las manigas no pasa nada bien y acá sí tenemos el contraluz ¿sí? el contraluz entero donde vemos que la luz viene todo por detrás siluetea en todo el contorno es probable que si lo hacemos con el celular la modelo nos quede oscura probablemente después tenga esto a la hora de la edición una especie de levantada algún rebote de luz para que la modelo no quede tan oscura pero al recortarla contra algo oscuro fíjense que lindo que queda este halo de luz no es casualidad que esté ubicada sobre algo oscuro siempre en todos casos son planos americanos fíjense la mano entera no sobra casi nada arriba fondo neutro perfecto eso ya lo tenemos bastante entonces fíjense como de diferentes maneras es probable que acá tenga un rebote de luz acá tiene algo de iluminación probablemente pueda tener algo que le rebote un poco la luz en una pantalla o algo que haga que le levante un poco la luz y esto es lo que vimos del mediodía la luz de panda acá horrible fíjense como al estar ubicado tan alto queda espantoso entonces te ves lo que tenemos que evitar acá vemos que no hay modelo que no salve cuando la luz está mal no hay modelo que no salve muchachos y muchachas bien ahora vamos a ver un poco cada una ya la tenemos lo estuvimos viendo pero un poco de cada una luz frontal esto que decía pocas sombras poco volumen pero es correcta acá vemos vamos a ver el dibujo no sé si se entiende esta es la cabeza estos son los hombros está tomado de arriba y la luz de frente esto lo vimos cuando atardecer sin sol es decir ya se está yendo el sol no vemos el brillito del sol ni nada que se le parezca pero la luz sin duda viene de atrás y va acá vemos el brillito nos va dejando la luz ambiente luz suave luz suave ambiente envolvente acá un poco lo mismo casi no tenemos sombras prácticamente acá vemos la fuente de luz con su modificador que puede ser un soft o algún otro tipo de modificador no tenemos prácticamente sombras acá acá tampoco acá vemos la fuente de luz está un poquito lateral apenas hace un lateral que nos genera esta sombrita un poco pero vemos que acá no hay sombras por ningún lado luz lateral ya la vimos bastante con el ruso y compañía bien lateral cuando hablamos de lateral es lateral ¿no? otra similar a las que vimos acá hay una luz lateral suave esta es luz lateral dura esta es una luz lateral más suave aunque está un poco quemada un poco alta acá vemos la fuente de luz la ventana bueno parece que estuviera posando ahí en el gatito luz lateral dura una vez más pasa rápido a sombra en lo que genera la sombra inmarcada tranquilamente puede estar iluminado por una linterna sin duda la iluminación de esta pelota la fuente de luz es de tamaño pequeño una linterna algo muy puntual lo vemos porque vemos que es muy dura si acá tuviera una luz una fuente de luz muy grande tendríamos mucho más penumbra y tendríamos ya mucho más suave esta sombra porque entraría luz por diferentes lugares ¿se entiende acá el ejemplo que hablamos de ¿puedo hacer una pregunta? sí la escena sería una pelota arriba de una mesa las luces apagadas la luz dándole al centro de la pelota y nosotros sacando de frente correcto está correcto exactamente porque la luz es lateral de acuerdo a nuestra cámara porque si nosotros movemos la cámara para allá ya deja de ser lateral y pasa de ser frontal bien luz elital la que vimos desde arriba la del mediodía genera esto que dijimos otra vez es un espanto pero ¿qué pasa? podemos llegar a hacer una especie de trampilla con algo similar a esto lo que pasa es que acá no porque esté buena pero ¿se acuerdan la foto que vimos cuando hablamos de dirección de la mirada de ese nene o nena que miraba hacia arriba y que tenía todo un fondo negro bueno no sé si la recuerdan ya deja de ser cenital igual es cenital porque viene de arriba en realidad es cenital porque viene de arriba en relación a nuestra cámara pero al mirar hacia arriba nos cambia completamente la luz acá no porque está feísimo pero si lo hacemos con una una fuente de luz linda una ventana que viene de arriba y ahora vamos a ver algunos ejemplos de ahí podemos cambiar una lucerita al aprovecharla la chica oriental que estaba pegada a la pared de espejo no era una nenita un nenito pelado o un nenita muy chiquito que estaba mirando hacia arriba cuando vimos la dirección de la mirada porque dejábamos hacia arriba mucho margen porque miraba hacia arriba no es este el caso luz supina se le dice así luz de abajo la que da sensación de terror de intriga vamos a ver dos ejemplos uno acá vemos la fuente de luz de abajo es más para jugar acá vemos una que está muy mal utilizada acá vemos que es horrible y vamos a ver una como fíjense como la luz de abajo puede estar muy bien utilizada también entonces otro ejemplo de cómo podemos con una misma iluminación poder lograr algo interesante o algo que no valga la pena si bien acá es supina y de un poco de un lateral es decir que está ubicada por acá abajo a 45 grados fíjense como al usar esto como marco y componer todo bueno la foto tiene otro carácter nada que ver claro que es una luz dura evidentemente lo vemos por esto de acá ¿el fondo por qué es todo negro? bueno porque es un fondo negro seguramente bueno acá vamos a estar un rato largo el contraluz como ya lo vimos lo vimos mucho con el tema del celular viene por detrás del protagonista y está buenísimo porque remarca los contornos ilumina el pelo y despega el fondo quiere decir que al mostrarnos el pelo o el contorno sobre todo en la persona nos va a decir que ahí termina se recorta la figura y vamos a despegarla un poco del fondo acá vemos la luz no tiene por qué ser acá puede venir de acá también hacia atrás puede venir de acá para acá también bueno mis hijos una vez más jugando en casa con dos luces de contraluz acá yo tengo dos luces una acá abajo es decir acá abajo atrás de ellos por supuesto una de abajo hacia arriba iluminando al mayor otra de abajo hacia arriba cruzada iluminando al menor por eso ingresa un poco de luz acá abajo y que nos marca las líneas las siluetas bueno los brillos en los ojos y nada más entonces acá no tengo ninguna luz por delante buscada de manera adrede para remarcar los contornos a propósito para hacer esa foto vos por ejemplo la habitación la tenías a oscuras no del todo pero yo al iluminar al medir la luz para acá y no tener por supuesto nada muy fuerte acá probablemente tenía una tela negra puede ser tranquilamente yo no necesito igual tener todo oscuro porque yo estoy midiendo al medir la luz para acá qué me va a decir si mido esta luz si yo quiero que esto se vea bien qué voy a tener que hacer decirle cerrá 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 y al cerrar y esto ya está medio oscuro directamente ya queda negro porque a mí lo que me interesa es iluminar esto yo quiero medir esta luz al medir esta luz en comparación con esta esta luz está mucho más fuerte que esta entonces yo ya la voy a cerrar y al cerrar decirle bajá 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 las luces a la cámara mi cámara manual yo lo puedo hacer puedo darles la indicación lo que está oscuro me va a seguir quedando oscuro y además acá no tiene luz y acá sí por eso también se nota la diferencia bien contra luz típico de atardecer tenemos el sol por allá atrás a las 6 y 7 de la tarde ilumina primero este contorno del pelo estas hojitas que están por delante y las de atrás probablemente si hacemos la foto con nuestro celular bueno probablemente nos quede bastante más oscuro este niño pero las cámaras profesionales nos pueden hacer justamente decidir esto levantar un poquito los valores para que esto quede un poco más alto con un poco más quemadito pero va a tener un poco de detalle acá ahora lo vamos a ver porque vamos a ver un montón de ejemplos esta la pasamos otra foto de mis hijos buscando el contra luz ¿qué estamos buscando acá? una silueta ¿por qué están ubicados ahí y no acá? porque quiero justamente al estar sobre un fondo liso en este caso el cielo quiero que las siluetas se recorten si yo los pongo acá se me van a quedar empastados con los árboles ¿se entiende? lo mismo si los pongo del otro lado bien sol como vemos acá el reflejo está tapado justamente por la pierna de uno de los chicos estos árboles estos árboles de acá y estos árboles de acá igual que el cuerpo de los chicos no están recibiendo luz o por lo menos no están recibiendo mucha luz ¿por qué? porque el sol está detrás ¿se entiende? entonces yo al de indicarle a la cámara que baje otra vez los niveles que baje que baje que baje lo que logro es justamente generar este contraluz porque yo lo que quiero no me importa que los árboles se vean verdes yo quiero que se vean como sombras ¿se entiende? el concepto de contraluz una cosa es cuando el contraluz nosotros lo queremos usar porque nosotros lo decidimos y otra cosa es que nos quede el contraluz y nosotros yo quiero verle la cara a los chicos y se me vean negros y entonces me venga a las puteadas pues dices yo no le veo la cara a los pibes bueno yo decido cuándo yo no me interesa acá verle la cara a los chicos sino que lo que me interesa es jugar un poco con estas siluetas recortadas en ese lugar para sacar esta foto me metí a la pileta quiero que lo sepan ese sacrificio enorme en el terreno de la pileta una preguntita sí pero arregué mi equipo ojo sí ¿cuántas fotos sacaste ahí? probablemente para hacer que la rodilla tape el sol no, no, no eso ya se ve probablemente 10 fotos o sea que ya al ubicarse ahí tirarse yo ya sabía que lo estaba tapando puede taparlo un poquito más un poquito menos una fracción o sea casi una seguidilla de fotos probablemente los hice tirarse 3, 4, 5 veces ahí pobrecitos yo lo veo sufriendo mucho igual el fotógrafo tampoco el fotógrafo tampoco sufría esta foto también es mía del microcentro de las tantas veces que vamos al microcentro jugar un poco con estas conversaciones un poco de todo acá un poco primero con las líneas estas conversaciones que yo digo estas 3 3 personas que de alguna manera dialogan entre sí con las líneas acá horizontales diagonales estas 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 también bueno este no quedó contra luz porque ya empieza a filtrarse solo un poco ahí pero a mí no me interesaba ver la cara de estas personas entonces yo ya cuando voy caminando y encuentro esta situación empiezo a sacar fotos con mucha gente cruzando la calle por supuesto que saqué 10 o 15 fotos y tengo 2 o 3 que me gustaron y me quedo con estas en las cuales no se tocan prácticamente no se cruzan no se amontonan sino que quedan de alguna manera componiendo la foto entonces yo también al haber bastante luz acá ya la cámara me empieza a decir que me va a tirar para abajo los valores y al tirarme abajo los valores yo voy a conseguir más oscuridad acá probablemente yo no sé si esta la hice con cámara la hice con una cámara de las viejas viejas una cámara que ya hoy no son ni profesionales pero que yo puedo decidir por lo menos oscurecer un poco entonces lo que me interesa es medir para que esto si esté bien compuesto que tenga detalle que tenga luz y esto no me interesa y esto tampoco y que se vea más oscuro otra manera otra manera de usar el contraluz bueno esto es típico también y acá que nos va a pasar ya lo hablamos también que nos va a pasar cuando hagamos estas fotos ahora cuando se vayan de vacaciones si Dios quiere este verano alguna playa y tengamos horizontes bueno acá esto lo vamos a decir muy fácil con el celular si nosotros le vamos a dar mucho espacio al cielo que nos va a decir el celular en automático que usamos siempre que hay mucha luz por lo tanto bajamos 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 solo lo va a hacer porque le estamos dando tres cuartas partes del tamaño del de la foto del fotograma a la luz del sol que es fuertísima aunque parezca que no porque igual es muy fuerte nos va a decir que bajemos y entonces que vamos a lograr siluetas siluetas ahora después no protesten con que no le veo la cara y no porque nosotros decidimos eso ahora con la misma foto empezamos a bajar el celular y a darle más espacio a la tierra lo que vamos a hacer es que empiece a subir 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 gane detalle estas sombras gane detalle la persona y pierda fuerza un poco el cielo también el cielo que está así como dramático va a empezar a subir un poco los valores porque le damos más margen a esto van a empezar a perderse las nubes y va a empezar a verse más alto el cielo queda claro este concepto que es bastante básico pero importante sobre todo a la hora que ustedes hagan más este tipo de fotos del contraluz perdón tengo una consulta vos decís subir pero igual va a seguir siendo contraluz el modelo va a seguir estando oscuro no si vos bajás mucho la cámara y le das le empezás a dar mucho más espacio a la tierra va a dejar de ser un contraluz es un contraluz porque la luz viene del otro lado pero no vas a lograr el efecto que querés lograr de contraluz que es darle ese dramatismo y silvetear ahora si tenés un flash profesional de esos que van afuera y con paraguas acá afuera entonces son geniales porque tenemos la luz de atrás dramatismo y además iluminamos a la persona entonces queda espectacular este color se hizo a propósito este fondo porque es tan poco natural no lo sé no lo sé probablemente esté virado algún color hay colores bastante amarillos de atardecer eso sí que no lo sé bien tema contraluz tema lo que estamos viendo hasta ahora vamos bien seguimos temperatura color algo de esto vimos cuando vimos esto cuando vimos el white balance en el celular white balance veíamos el WB WB B larga balance de blanco habíamos visto en el celular que aparecía eso y habíamos dicho que se se medía en temperatura en grados Kelvin ¿sí? entonces aproximadamente lo que están en 2.900 3.200 3.500 grados Kelvin son lo que se llaman temperaturas cálidas el atardecer las luces rojas de las lámparas las velas y demás cuando vamos a los 5.600 5.000 6.000 6.500 grados Kelvin se denominan temperaturas frías o luces azules lámparas blancas de cocina flash las luces de tubustero son verdes directamente aunque no lo veamos sacamos fotos de una luz de lámpara son verdes traemos un lugar sacado a diferentes horas del día las horas en que el sol está más alto es bastante más azulado que las horas en las que el sol está más bajo lo vemos acá ¿si? cuanto más bajo está el sol más cálido está cuanto más alto está el sol más frío está ¿si? acá vemos también con las lámparas temperaturas cálidas hasta acá más o menos y después empieza a enfriarse de alguna manera hasta llegar a las más blancas o azules ¿no? para ser más azules tengo una pregunta Diego si Luis ¿por qué cuando uno saca fotos en los glaciares o en los hielos que están flotando salen azules? bueno depende la hora igual pero porque justamente depende la hora porque esa luz imagínate sacada con luz de día salvo que la hayas sacado al amanecer es recontra azul porque vos la estás sacando a un horario salvo que sean las primeras horas muy muy temprana mañana o el sol muy bajo medio día bueno medio día es como vimos recién acá la luz de acá ya es una luz con temperatura muy fría encima reflejada en lugares blancos más frío todavía entonces para conseguir que esas fotos estén con un toro cálido tiene que sacar a las 7 de la mañana más o menos o a las 7 o 8 de la tarde ¿se entiende? gracias hola yo estuve y la verdad no me acuerdo bien cómo era la explicación pero es de acuerdo también se ve más azul de acuerdo a la a la vejez de los hielos también bueno eso no lo sabía la verdad bueno la luz que refleja algo tan tan blanco como el como el hielo justamente tan blanco y nosotros incluso lo vemos entre blanco y azul del agua mismo el reflejo que va a dar claramente también la luz que refleja es fría no cálida porque ya de por sí nosotros lo vemos como blanco azulado entonces más aún sobre todo si encima estamos en horarios fuera de los que hablamos recién bueno acá vemos otra vez una luz del atardecer ya el raso del sol haciendo luz cálida esto está bueno funciona muy bien este tipo de luces si bien acá no está muy parejo muy lindo igual son funciona muy bien son varias lucecitas chiquitas amarillas cálidas que reflejan esta luz acá muy enaranjada obviamente pero están buenas para jugar para probar un poco al hacer varias juntas lo que hace es una luz suave varias luces juntas chiquitas lo que hacen es hacer una luz suave fíjense como la luz de abajo como vimos antes pero queda bastante bien dentro de todo luz de vela aunque esta la voy a saltar porque esto creo tiene una luz arriba también si no me equivoco si seguro pero bueno podemos jugar con luces de vela también para probar luces cálidas acá es doblemente cálido también porque tenemos el tono cálido de los girasoles le paso corte en el tercio superior tonos cálidos temperaturas cálidas mejor dicho todo lo contrario acá fíjense como cambia cálido frío claramente la luz de la cocina esto igual me parece que está muy turinado pero la luz de la noche es azul pero además de todo yo creo que esto estaba hecho a propósito azul la luz de los carteles de neón y general también suelen ser luces muy frías y un poco lo que hablamos recién acá tenés los hielos la nieve que refleja luz claramente luz fría esto no va a reflejar luz amarilla o naranja ya de por sí el tono que tiene blanco azulado es el tono que va a reflejar bueno luz de ventana también acá también sumamos un par de cosas que vimos perspectiva altura de los ojos de los ponemos a la altura de los ojos fuente de luz fíjense la ventana que viene de este lado claramente porque lo vemos acá ya empezamos a leer de dónde viene la luz cómo está analizamos un poco más cuando vemos las fotos cómo compuso el fondo de dónde viene la luz si tiene alguna otra luz más acá vemos una fuente de luz muy suavecita que no sé qué será pero la luz de la ventana la vemos ahí bien clara esta foto es hermosa me encanta por diferentes motivos pero vemos la ventana que va a dar esta forma me encanta me vuelve loco este cachete tiene una forma muy particular genera como unas curvas muy especiales además de la sonrisa fondo negro que no sé tampoco por qué lo logró lo puede haber tocado oscurecido de alguna manera o ya era seguramente oscuro igualmente a la luz venir de este lado y darle bastante de este costado y ir perdiéndose acá ya acá perdemos detalles bueno está clara la fuente de luz acá la nariz dentro del cuadro del terzo del rostro muy bonito la verdad es una muy linda foto sí muy linda porque es difícil hacer fotos con lentes yo me echo selfies a mí y claro a veces se refleja claro bueno pero a veces hay que probar simplemente capaz que de un lado se refleja moviéndonos 5 centímetros un poquito para acá un poquito para allá y se pierde el reflejo ahí lo podemos ganar muy bien bueno nada bonita muy bonita esa foto estoy pensando si qué más bueno bueno esta también espectacular fíjense acá es el uso de la luz fíjense como venimos acá con una luz muy dura ya no solo una luz que viene por la entrada sino que la luz del sol directa es durísima que permite hacer este juego espectacular viniendo de arriba como vemos que genera hacia abajo la luz de arriba muy dura la luz muy bien utilizada generando a través de la ventana esta figura yo le hice una foto similar a mi nieto pero estaba en el lógico yo estaba más arriba que él pero daba el reflejo de la imagen de él la cara de él era casi blanca y el reflejo de la sombra daba sobre un mantel que estaba colgado en la cuerda y quedó muy linda pero me parecía que estaba muy quemada la cara porque casi no se le notaba ah bueno bueno fíjense acá esto cuando hablamos de más de una fuente de luz que empezamos a leer bueno este es el sol que le viene directo a través de la ventana como vemos acá de arriba hacia abajo porque tenemos la sombra abajo por eso se ve esto sobre el hombro pero además esto ayuda mucho porque la luz una vez que pasa por acá y pega en la pared rebota para acá de manera mucho más suave y genera esto que estos detallecitos son hermosos realmente esto levanta mucho acá síganme la flecha entonces esto lo que hace es despegar del fondo en vez de que quede todo negro nos refuerza el recorte de la cara queda muy bonito también bueno y acá una luz esto yo le digo una luz de la ventana esto tranquilamente podría ser una luz de la ventana no lo es estimo yo no lo sé pero estoy casi convencido de que es un flash de estudio esto pero tranquilamente podría ser una luz de una ventana medido para la luz de la ventana entonces medido para esto para esto levantar porque si no que pasa que hacia acá ponemos el automático si nosotros pusiéramos esto medirlo en automático esto iría todo re oscuro si nos oscurecería todo porque hay tanta luz que nos iría abajo 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 entonces nosotros con nuestras cámaras profesionales podemos decirle no no me importa la comida yo le voy a subir y a subir y a subir y no me importa que esto me quede sin detalle quemado porque no me importa no hay nada atrás yo lo que quiero es destacar esto y darle como mucha luminosidad pero la luz claramente viene de acá de este lateral hacia allá bueno las ventanas también sirven para componer no solo la luz de la ventana sino que se vean en la ventana acá se ve un poco el reflejo del fotógrafo no importa muchas veces se ve pero en cualquier caso bueno está bien equilibrado bien en el centro derecho las ventanas derechas y jugando un poco con todas las líneas los rombos de los costados las líneas de acá pero uno que no tiene ojo puede decir que el reflejo del del fotógrafo que se ve la imagen puede ser de adentro también por la oscuridad sí pero se nota se nota igual no pasa nada a veces está bien igual sobre todo en fotografía de calle muchas veces se nota el reflejo del fotógrafo y no importa porque se sobreentiende fíjense que lindo también acá también bien compuesto lo más derechito posible la ventana fíjense cómo vemos acá la fuente de luz nos damos cuenta que esta chica no está en un patio de una terraza abierta acá la luz se filtra de arriba como vemos acá de acá arriba viene de acá arriba y es como si estuviera en un patio cerrado como si fuera un edificio un interno de un edificio como si fuera una ventana interna de un edificio y la luz entrando por arriba fíjense que linda luz que entra que se va degradando acá muy suave entonces un día seguramente con nubes o fuera de los horarios del mediodía porque va entrando la luz y se va degradando hacia ahí abajo acá también jugando un poco con las ventanas los reflejos vemos la luz también como marcando esta silueta así esta la paso muy largo esta también es muy bonita fíjense como al componer este semicírculo jugando con este otro semicírculo que le hace contra digamos tiene mucha y que no se tocan además tiene mucha fuerza y probablemente una luz de una ventana cuidado con esto cuando iluminamos acá acá está bien está justo muchas veces nos pasa que si ponemos algo contra la ventana tiene una superficie muy lisa además nos puede quedar como muy muy quemada ¿por qué? porque nuestro celular toma que hay mucha luz también y nos mide para esto y ahí nos va a siluetear muy fuerte hay que ver cómo ubicarlo para que no quede como un bodoque de luz tiene que ser algo sutil o medianamente se tiene que notar que es la fuente de luz pero no tiene que estar así como muy muy duro a veces ustedes van a probar de hacer una foto al lado de la ventana y por ahí entonces les queda un manchón hay que tratar de evitarlo por ahí alejándolo un poco no tan cerca de la ventana probando un poco a ver qué pasa esta la vamos a pasar de largo también no sé por qué si bien está bien la idea de poner naranja contra negro bueno son ideas para pero bueno pueden probar al lado de la ventana a ver qué pasa esta es hermosa también muy difícil de componer muy difícil de lograr luz que entra muy fuerte por una ventana y si no es una ventana hace de una ventana lo mismo da algún modificador baja muy baja para que tenga una sombra muy larga acá y acá el gran secreto y el gran logro es esta composición de líneas con el mantel y hacia abajo no tener nada cortar ahí cortar ahí muy bien logrado con muy poco con algo tan simple bueno esta también es mía este era el palacio de ese palacio de aguas argentinas de Aiza en la línea de Córdoba el histórico calculo que hace muchos años esto estaría lleno de agua no sé ahora ya no también usando un poco el contraluz no porque es la única luz que había ahí digamos ahí pero también componiendo un poco con luces con líneas verticales no mucho más porque tampoco es tan fuerte la nos que viene de atrás otra de 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 mi hijo en algunas vacaciones seguramente ven como también podemos componer esto un poco lo traigo para estar atentos ustedes también cuando están en algún lugar con su familia o en algún lado de una situación común cotidiana podemos sacarle partido a una foto fíjense que suave que sutil tenemos una figura bien derechita o sea semicírculo cortado derecho ahí jugando un poco con las formas de los armadones y una luz muy suave que viene de arriba componiendo ahí un poco la situación de con los tonos también en este caso podemos conseguir ambientes situación de ambiente eso es un poco lo que me refiero que podemos si estamos atentos en algún lugar donde andamos una ventanita que nos entra por la casa nuestro nieto está durmiendo o está jugando nuestra pareja nosotros mismos estar atentos eso tenemos una ventanita uy qué lindo clima que se genera una luz suave cómo lo ponemos que le dé la cara de alguna manera tratar de estar atentos podemos sacarle partido a situaciones cotidianas bueno para los que les gusta la comida también la ventana suele ayudar bastante esto es algo que yo no lo probé pero lo voy a probar me gusta tengo que tener un lugar también un poco más acorde acá vemos una foto generalmente se puede hacer bastante de contraluz las fotos de las de las comidas es decir una ventana que venga de atrás como vemos acá que viene de atrás generando estas sombras leves va a dar bastante volumen acá vemos una que se demuestra cómo va a sacar la foto está muy cargada pero a los que les guste el tema de decoración de comida y demás si se toma un tiempo y tiene una ventana grande por detrás puede funcionar muy bien o por lateral estas fotos están sacadas con luz de ventana una luz natural podría hacerte una pregunta sobre la luz de ventana porque a veces viene demasiado fuerte esa luz es decir hay mucho sol si cierro una cortina es decir me modifica me puede modificar la calidad digamos la chácala yo te recomendaría que si tenés una ventana muy fuerte que puedas poner una tela blanca transparente una cortina blanca transparente y también puedas usar del otro lado una plancha de telgopor te compras una plancha de telgopor para que rebote la luz para los retratos o para este tipo de cosas está muy bueno pero más que nada si le ponés una cortina va a andar muy bien una cortina una telita blanca transparente suave lo que vas a lograr es que la luz venga más difundida más suave todavía poniéndose a la ventana yo sé que esto no da hambre pero por ejemplo esto es lo que te decía recién Néstor vamos a suponer que viene la luz de la ventana de acá y acá por ahí te va a quedar oscuro pero si vos de acá le pones un telgopor o algo que rebote la luz un poco vas a lograr estos detallecitos acá también y esto puse luz de vela para que vean que también la luz de la vela la luz cálida podemos jugar son ideas también que podemos llegar a jugar un poco con esta iluminación depende cómo la aprovechemos cómo la usemos bueno si tenemos alguna lámpara por ahí podemos cortar un poco más arriba ver cómo no está bien el corte no me gusta mucho el corte acá pero bueno si alguna lámpara puntual nos puede servir para iluminar si jueguen anímense esto nos va a quedar para la próxima bien alguna cuestión algo que haya quedado pregunta más o menos quién a sacar con estos consejos ahora exactamente ya tienen todo servido en bandeja directamente generaste ese montón de dudas ahora las dudas van a surgir cuando saquemos la foto si bueno hoy es miércoles no les voy a pedir para el lunes para el lunes todavía no les voy a pedir nada vamos a avanzar un poco más pero pueden ir sacando igual podemos ir sacando te puedo una consulta justamente mi preocupación por la luz pero todavía no le encuentro la solución no sé si te acordás una foto que yo saqué de una señora que vendía choclos y no entiendo ahí lo de la luz por qué salieron tan blancos así los choclos que no se identifican qué pude pasar que la luz de dónde viene no me acuerdo a ver la sacaste en tu casa no en la calle en la calle era con una señora un poquito más bien tirando indígena que tenía no me acuerdo me acuerdo de la foto me acuerdo que estaban muy muy quemados no recuerdo ahora bien por qué porque estaba nublado el día pero ella salió se la veía bien pero los choclos quedaron como una mancha lo que pasa es que también cuando hacen la luz tiene que ser pareja yo sé porque ahora me acuerdo porque la señora está ubicada en sombra mucho más en sombra y los choclos están ubicados para la luz cuando hacemos retratos sobre todo tenemos que tratar recuerden por ejemplo la foto del niño que yo les mostré de que el ambiente que esté más o menos parejo no vamos a lograr un buen retrato si la persona está súper iluminada le da el sol en la cara y todo lo demás está oscuro o al revés si la persona está todo oscuro y el fondo atrás tenemos todo sol es imposible que nos queden bien tienen que coincidir las luces más o menos parejas si no vamos a tener muchos problemas una consulta Diego vos le sacás muchas fotos a los chicos y en exteriores no no y en exteriores que eso lo que pero vos le sacás con una cámara profesional nosotros como el celular no tenemos las mismas opciones porque que vamos a andar con un paraguas la caja no por supuesto que no el curso no es para que ustedes saquen fotos con paraguas ni con soft yo les muestro algunas fotos para también contarles un poco cómo es el mecanismo así como vamos a ver después también cómo funcionan las cámaras profesionales aunque no tengan cámaras profesionales por lo menos para que conozcan un poco cómo funciona la fotografía ustedes obviamente van a hacer lo que puedan con los conceptos que yo les voy dando que les queden de la luz los fondos diferenciar el fondo del sujeto composición cosas vos no mostrás lo que realmente se puede hacer con las fotos lo que se puede lograr yo les muestro la composición yo jamás le voy a pedir que haga la luz como el que hice yo con mis dos chicos con dos flashes de estudio porque ustedes no lo tienen quiero contar cómo funciona un contraluz que ustedes sepan qué es un contraluz cuándo lo pueden usar y cuándo no cuándo les va a arruinar la foto y cuándo no se entiende Diego dentro de todo el curso también les muestro fotos muy buenas y fotos más comunes que también sean más accesibles a ustedes sí Diego yo vivo ¿me escuchás? sí Marga sí yo vivo en Buenos Aires vos dijiste que teníamos todo solucionado está lloviendo hace una semana y parece que va a continuar sin una cosita para la lluvia que no puse por agua por agua de iluminación eso no les pedí tarea no tienen tarea no tienen nada no les pido nada para la próxima quiero que vayan igual ejercitando y saquen para ustedes mismos y después acuérdense los que entraron tarde que pueden entrar a ver cualquier cosa el que sepa inglés y tiene ganas de exponerlo el Word es una foto para buscar las fotos de reporteros gráficos tienen para ver un mes entero de fotos ahí las guerras son muy crudas pueden sentárselas pero hay otras están muy buenas Wordpress fotos fotos de reporteros gráficos que se premian perdón se entrecorta tu voz y justo cuando dijiste donde era el Word press foto que son las fotos de los reporteros gráficos de todo el mundo y las fotos de ARGRA ARGRA R-G-R-A asociación de reporteros gráficos de la Argentina que son los fotoperiodistas de acá de Argentina tienen para ver año por año todos los premios y todas las fotos premiadas y tienen para dos meses más tranquilamente para ir mirando fotos a lo loco y ahí van a ver fotos lo que pasa es que me van a humillar un poco porque esas fotos están muy superiores a las que hago yo y entonces me van a decir ¿quién me está dando clases a mí? para eso son fotos de los reporteros de abajo ¿por qué no me da fotos? ¿por qué no me da clases uno de estos reporteros? no Diego lo bueno del trofe es que es humilde nos vemos nos vemos tal cual tengan buen fin de semana chau chau Igualmente, igualmente, chao Chao, chao Buen fin